Hola, soy Diana Lizárraga Sánchez, abogada, máster en Derecho y Políticas Petroleras y profesora del curso de Derecho de los Hidrocarburos en la PUC. Asimismo, soy gerente legal de Perú Petro y directora de Women in Energy, una iniciativa de la Sociedad de Ingenieros Petroleros. En esta oportunidad, me da mucho gusto colaborar con News360 en su semana temática de Derecho Minero y Energía. ¿A qué nos referimos con transición energética? Es cuando una sociedad pasa de usar una determinada fuente de energía para sus actividades económicas a otra porque la estima más eficiente y o conveniente. En la historia de la humanidad ha habido varias transiciones energéticas ya. De manera general, los autores coinciden en que la primera gran transición energética se dio cuando dejamos de usar la fuerza animal, la fuerza humana y la biomasa, como la leña, el estiércol o el carbón vegetal, a usar carbono mineral a gran escala. Luego hubo una segunda transición con el aprovechamiento del petróleo y una tercera que fue hacia el gas natural. Ahora bien, también algunos autores hablan que incluso en algunos países se han llevado a cabo mini transiciones porque han llegado a producir electricidad en gran escala en base al recurso hídrico o a la energía nuclear. Ahora, actualmente, de manera general, sin embargo, se está hablando de que el mundo en general va a enviarse de una nueva transición, esta vez a las energías renovables más limpias y me refiero a la energía solar, a la eólica o a la geotérmica. Es importante tener claro que una transición energética no es inmediata, sino que se trata de un proceso complejo. Desde la primera transición, hacerse de gran parte del mercado mundial energético ha tomado a cada recurso entre dos, tres o inclusive cuatro generaciones, es decir, entre unos cincuenta y cien años. Y digo que es un proceso complejo porque no solo implica identificar un nuevo recurso y desarrollar la tecnología para aprovecharlo, sino que requiere que ésta alcance un nivel de eficiencia y de accesibilidad tal que se vuelva una alternativa razonable para sus consumidores. Estos buscan una energía más barata, más eficiente, es decir, que se produzca más energía gastando la menor cantidad de recursos y que sea más fácil de transportar. Esto implica claramente cambios en estructura y economía de las sociedades, en su industria, cultura, costumbres, obviamente en los patrones de consumo y en la infraestructura asociada. Es un camino con varios retos. Por eso no todos los países van al mismo ritmo e incluso dentro de un mismo país hay diferencias dependiendo de los recursos disponibles y de qué tanto interconexión hay. Aquellos países cuya economía no dependa de los recursos energéticos tradicionales, como el petróleo, normalmente son quienes transitan de manera más rápida, como es el caso de El Salvador, Costa Rica o Panamá. Países que sí tienen estos recursos son más reticentes, en particular si se trata de países aún en desarrollo, como puede ser el caso de México o inclusive Perú. ¿Qué motiva la transición energética? En corto, el calentamiento global y el consecuente peligro de extinción del ser humano. Es eso. Me explico un poco más. El calentamiento global es un cambio climático que ha sido acelerado por la actividad humana, particularmente por el consumo a gran escala de energías fósiles que producen altos niveles de gases de efecto invernadero. También por la deforestación y el cambio de uso del suelo. Los efectos de este calentamiento ya se hacen presentes, lo hemos visto esta semana aquí en el país, y están afectando a las economías de los diferentes países, no solo el Perú, de manera cada vez más evidente. Ahora bien, a diferencia de las anteriores transiciones que se enfocaban en la eficiencia del recurso energético para lograr una mayor industrialización, La comunidad científica hoy concede en que esta transición es necesaria para paliar los efectos derivados de la contaminación producida por los gases de efecto invernadero. Se requiere así, pues, de una descarbonización de la energía. Entendamos entonces que la transición energética no es el fin en sí mismo, no es la meta, sino que va a ser el medio para acceder a energía y a tecnología más sostenible, y esto permitirá al ser humano seguir viviendo en este planeta en condiciones seguras. ¿A qué se refieren con transición energética justa? No existe una definición y menos una percepción unánime de la justicia en términos energéticos. Originalmente se hablaba que el mayor peso de la mitigación del cambio climático debía ser asumido por los países que mayor contaminación histórica causaron y que se beneficiaron de alguna manera de esa contaminación. Así pues, los países en vías de desarrollo debían tener una meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero menor que los países ricos, ya desarrollados y contaminantes, y que debía reconocerse que no podían ir al mismo ritmo en la transición. Sin embargo, en los últimos 10 años se han incorporado otros elementos en la noción de transición justa, que en general evocan a los derechos humanos, la democratización, impacto social y justicia ambiental. La noción parte de reconocer que los aspectos medioambientales, sociales y económicos están íntimamente vinculados y no se puede entender la transición sino de una manera integral. Algunos enfatizan la importancia de que la economía sea lo más justa e inclusive posible, creando oportunidades de trabajo decente sin dejar a nadie atrás y realizando una repartición equitativa de los beneficios de la transición. Otros autores resaltan la oportunidad de incluir en la toma de decisiones a grupos históricamente rezagados, como son las comunidades indígenas e inclusive las mujeres. Pueden notar que los conceptos de transición justa se vinculan directamente con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, pues se reúne explícitamente ciertos objetivos de desarrollo sostenible, como el 12, que es Acción por el Clima, el 10, Reducción de las Desigualdades, el 8, Trabajo decente y crecimiento económico y el 7, Energía asequible y limpia. Ahora bien, no existe un enfoque único para alcanzar una transición justa. Las políticas públicas y sobre todo las metas que se establezcan en cada país deben plantearse de acuerdo con las condiciones específicas de estos países, incluyendo su etapa de desarrollo, la gama de sectores económicos que tienen, los tipos y tamaños de empresas y sus culturas. ¿El Perú también tiene que transitar? La matriz eléctrica del país es bastante equilibrada y se estuvo incentivando por muchos años el uso del gas natural, cuya combustión genera menos gases de efecto invernadero que el petróleo, pero que reconozco que su desarrollo lamentablemente ha ido quedando estando. Felizmente, el país también tiene potencial para la generación de energías renovables. Como dije antes, me refiero a energía eólica, geotérmica, solar, entre otras. Y que es importante se puede ir desarrollando a un ritmo acorde a las complejidades de nuestro territorio y nuestros planes de desarrollo económico. Lo mejor siempre es tener una matriz energética diversificada. Tengamos en cuenta también que nuestro país es particularmente vulnerable al calentamiento global, pues presenta siete condiciones de vulnerabilidad de las nueve que señala el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Entre ellas, que nuestra economía es altamente dependiente en los hidrocarburos aún. Ahora bien, si bien el Perú no es un gran emisor de gases de efecto invernadero y las reducciones que logre realmente no van a mover la aguja en las metas globales, el Perú se ha establecido como objetivo ser un país carbono neutral en el año 2050. Por ello, no solo ha desarrollado una legislación interna específica, sobre medidas frente al cambio climático, sino que en el 2020 anunció que para el 2030 apunta a reducir 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero haciendo uso de recursos públicos y privados. Además, aspira a reducir un 10% adicional si obtiene financiamiento externo internacional y se dan ciertas condiciones. Eso hace un total de 40% en la meta total de reducciones al 2030. Es decir, que el Perú no deberá excederse de los 179 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes en el año 2030. En línea con ello, el año pasado, en el año 2022, Perú declaró de interés nacional la emergencia climática nacional, a fin de ejecutar con carácter de urgencia medidas para implementar la acción climática de acuerdo de acuerdo con lo establecido en las contribuciones determinadas a nivel nacional al año 2030. ¿Qué relación tiene la transición energética con el derecho? La relación de la transición energética con el derecho es muy estrecha. Los abogados somos actores clavos. De hecho, el debate global sobre la necesidad de reemplazar las energías fósiles arranca desde el año 1994 con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Luego, con el protocolo de Kioto que entró en vigencia en el año 2005, con los objetivos de desarrollo sostenible adoptados en 2015 y en particular a través del Acuerdo de París que entró en vigencia en el año 2016. Este último acuerdo incluye el compromiso global de mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados a través de la implementación de medidas urgentes que hagan compatible el crecimiento económico y el desarrollo de los países, teniendo en cuenta y procurando la armonía con los ecosistemas y obviamente la reducción de las emisiones de grasa de efecto invernadero. Todos estos tratados y acuerdos internacionales contienen obligaciones que se han autoimpuesto a los estados, lo que justifica un control de convencionalidad respaldado en los principios del derecho internacional público. Además, en varios países ya se habla del derecho fundamental a la energía accesible, asequible, confiable y limpia como un derecho colectivo en congruencia con el derecho a vivir en un ambiente saludable. De hecho, a nivel interno, los países han dado mayor desarrollo a los derechos y principios contenidos en sus cartas magnas y leyes, lo que hace que el tema de la transición energética pueda ser analizado por diferentes ramas del derecho, incluyendo el derecho constitucional, así como por ramas más especializadas como el derecho administrativo, ambiental, laboral y, obviamente, energético. El tema de la transición energética es bastante amplio y llevarla a cabo va a requerir un cambio regulatorio transversal más allá de la industria energética, por lo que he mencionado antes y espero que se me haya podido entender. En ese sentido, como abogados, debemos procurar que estos cambios se den de manera coherente y acorde con una política nacional clara y realizada. Muchas gracias.